¿Por qué toma? ¿Por qué toma? Yo tomo, Carolido, las penas. Usted es un muñeco, los muñecos no tienen pena. ¿Qué tiene? ¿Qué pena tiene usted? Inocente, lo olvide todo. Pero yo le digo una cosa, el alcohol hace mal. No, señor, el alcohol embellece. El alcohol embellece, ¿dónde saco que el alcohol embellece? Si el alcohol embelleciera, Marcelo sería hermoso. Marcelo sería Antonio Banderas. ¿Qué pasa con usted que el alcohol embellece? Porque cuando llego a mi casa borracha, mi señora me dice que lindo, conge, que bonito. Bueno, le voy a dar un vasito de vino. Lo que sirve usted me llama la atención una cosa. ¿Por qué toma el vino con los ojos cerrados? Cuando va a tomar el vino, así, cerra los ojos. ¿Por qué toma el vino con los ojos cerrados? Porque me gusta mucho. ¿Qué tiene que ver? A mí me gusta el asado y no lo como con los ojos cerrados. Lo que pasa es que si lo veo, se engasió la boca. Y a mí me gusta puro. No, no le da ningún vasito de vino porque usted me pidió que le haga un lugar para trabajar. Así que dígame qué se va a hacer. Y yo, antes te quiero hacer una pregunta. ¿Qué me quiere preguntar? Tiene que trabajar. ¿Qué me quiere preguntar? ¿No sabe dónde puedo comprar un Chanel número 5? ¿Un Chanel número 5? ¿Qué? ¿Un perfume? Y chico, va a ser un canal de coli. No sé, pero digo, ¿un perfume importado? Son carísimos esos perfumes. ¿A quién le trajiste un amante? ¿A quién le va a regalar un Chanel número 5? A mí suegra. Él no sabía que la quería tanto. ¿La quiere mucho a su suegra? No la quiero ni mierda, la vieja. Y si no la quiere, ¿por qué le va a regalar un Chanel número 5? El otro día escuché que decía, a mí suegra no regaló un Chanel número 5, yo me muero. No le voy a regalar ningún... No le voy a decir nada, escúcheme. No ofenda a la suegra. Acá presenta hay muchas suegras. Hay muchas suegras presentes. Y las suegras son muy útiles. Y señor, no lo sé. ¿Para qué son útiles? A ver si lo sabe, si es cierto. Ahora, ¿sabés lo coro que va a tener tu señora cuando sea mi hija? No, no es así. Las suegras cuidan a los nietos, le dan de... A él los cuidan cuando va a tener que salir. Para muchas cosas. Y después, la suegra... Las suegras son abuelas y a los nietos les hacen cosas ricas. ¿Le quiere una sugerencia? Le puede regalar un cuchillo eléctrico, una tostadora eléctrica, una batidora eléctrica. Entonces, ya no sé... ¿Qué les va a regalar? Un osillo eléctrico. Hable por ustedes. Mire, mi suegra es un ángel. ¿En serio? Sí, señor. Mi suegra es un ángel. Qué suerte que tenés lo mío y de todo día, chico. Bueno, bueno. Termínenla con eso. Bueno, claro. ¿Qué va a hacer usted? Y yo se contó chistes. Bueno, cuéntese un chiste. ¿Se contó chistes de Vallejo? No. ¿Qué le voy a aceptar? Resulta que yo ando Vallejo caminando con la playa. Le dije que no. Y un gallego le dice al otro, oye, Manuel, una vallota muerta en la playa. Y el otro dice, ¿a dónde? ¿A dónde? No lo entendiste. Es viejísimo ese chiste. Lo estaba buscando en el cielo, si estaba muerta. No me explique los chistes, por favor. Es viejísimo. Es uno de los primeros chistes de gallegos que vinieron al país. Lo sabe todo el mundo. Pero, ¿qué va a hacer el día que entre el público haya un gallego? Y se lo cuento. Ese que joder. No, no, no. Qué joder. Yo le dije que no me cuente chistes. Ni de gallego, ni de judío, ni de italiano, ni de rengo, ni de negro, ni de nada, ni de gay. Nada que pueda adherir a cualquier persona que haya presente. Y de gangoso, quien quedo, ¿no? No. Tampoco. De tartangus, no. De caníbal, de caníbal, sí. Que no, no creo haya ningún caníbal. ¿Tiene un chiste de caníbal? Tengo. Cuéntese un chiste de caníbal. Un caníbal le dice al otro, che, ¿no tenés un ser tal? No, no tengo. ¿No tenés un uvasal? No, no tengo. ¿Pero qué te anda cazando? No, lo que pasa es que me cogí en tartamudo y lo estoy requitiendo. Me contó un chiste de tartamudo. Pero no tiene otra cosa para contar. Hay chicos, cuéntese un cuentito para los chicos. ¿Cabrón que te cuente la fábula de los conejitos? La fábula, la fábula. ¿Saben lo que es una fábula? Una fábula es un cuentito que tiene una moraleja. Cuéntese la fábula, a ver. Porque en la fábula le gusta a todas, a los chicos y a los grandes. Resulta que una vez había un conejito blanco, blanco como la ñe, y se casó con una conejita blanca, blanca como la ñe. Y tuvieron cinco conejitos blanco, blanco como la ñe. Y corrían y saltaban y jugaban. Y eran felices. No. ¿Y por qué no eran felices? Porque aún había nacido con un triangulito de pelo negro a la oreja. Y eso no dejaba ser feliz. No. Era desgraciado porque todos eran blanco como la ñe y él tenía ese triangulito de pelo negro. Ah. ¿Y qué hizo? Dicen, había cortado la orejita. Qué lindo cuento para los chicos. Y cómo un conejo se va a cortar la orejita. Y lo pensó, dijo, María, era la vida del tren. Cuando caza el tren le corta la oreja. Voy a ser un conejo sin oreja. Pero no con un triangulito de pelo negro. Y lo hizo. Y con tanta mala suerte que cazó el tren, calculó mal y le cortó la cabeza. Qué lindo, qué lindo cuento, qué lindo cuento. ¿Y qué más? Y nada más, ya termino. Ese es todo el cuento. ¿Y qué falta? Y falta la moraleja. Bueno, ¿cuál es la moraleja? Nunca vaya a perder la cabeza con un triangulito de pelo negro.